Con un enorme éxito y sin ningún tipo de contratiempo, se desarrolló la prueba de Admisión 2012-1, convocada por el Instituto Superior Tecnológico Privado Kipu, para cubrir las plazas vacantes de sus carreras profesionales de contabilidad, computación e informática, administración de negocios internacionales, administración de empresas turísticas y hoteleras, guía oficial de turismo y gastronomía y arte culinario. Es así que más de un millar de alumnos provenientes de toda la región se hicieron presentes en el local central de Centenario, todos con la ilusión de lograr alcanzar un cupo de las vacantes ofrecidas por la prestigiosa Casa de Estudios Superiores. El ingreso de los alumnos se efectuó desde las 8 de la mañana, acción que no registró ningún desorden para luego proceder al desarrollo del examen una hora después. Por su parte, el director del Instituto Licenciado de Defensa de la Educación de la Democracia Digital de Receta. Gracias.